Estamos ante un hallazgo de los más relevantes para la prehistoria en los últimos años de Navarra y también del conjunto de la península. Yo creo también, como decían, que tenemos encima de la mesa en estos momentos una oportunidad excepcional de conocer cómo se vivía en la época y también cómo vivían y cómo morían nuestros antepasados. Reconocería agradecer todo el trabajo que llevan haciendo en estos días, en estas semanas, desde luego a Chus García Gazolaz, arqueólogo del departamento, también a Pablo Arias, a la Universidad de Cantabria, pero hacerlo extensible a todas las personas, a ese equipo multidisciplinar que estos días están trabajando aquí, pero que luego además va a continuar el trabajo ya en los diferentes laboratorios y por supuesto también al Servicio de Patrimonio Histórico, Arqueología, Bienes Muebles del departamento, de la Dirección General de Cultura, con Alicia Ancho y Susana Herreros como directora del Servicio de Patrimonio, que creo que está también por ahí. La exploración es bastante compleja y nosotros que somos arqueólogos y no espeleólogos, pues la verdad que lo tenemos bastante complicado. Y gracias a Sacón, que ha tenido una praxis muy buena desde que se produjo el descubrimiento, en el sentido de que hemos venido los arqueólogos y nos hemos encontrado el hallazgo absolutamente sin tocar. Pero no solo es eso, sino que gracias a ellos podemos estar haciendo este trabajo. Para nosotros es complejo la entrada a la cavidad es compleja, el tránsito por la cavidad es complejo. Es único en España y es un caso rarísimo en todo el continente europeo. Este hombre del Oizu corresponde a un momento justamente del tránsito desde la última galaxiación a los tiempos geológicos actuales, al Holoceno, del cual hay muy pocos restos. Hay muy pocos restos en toda Europa y desde luego yo diría que ninguno en un estado de conservación tan excelente como este, con todo el esqueleto conservado y además en un estado realmente notable. Le vamos a poder hacer una batería amplísima de estudios desde el punto de vista genético, de ver si esta persona había pasado su infancia aquí o había estado aquí toda su vida.